¡Hombre, tu madre es libre y la gana! ¡No sabes lo que son mis actores, porque le encanta el día de suave! ¡Echa pa allá! ¡Todo lo malo echa pa allá! ¡Echa pa allá! ¡Todo lo malo echa pa allá! ¡Ap Vision! ¡Todo lo malo echa pa allá! ¡Hachorio, tío! ¡Todo lo malo echa pa allá! ¡Uf! 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 ¡Po al otro lado! ¡Po al otro lado! Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Dale pa' abajo Dale pa' abajo Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' abajo Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Es la animación de los latinos Todo el mundo bienvenido No le gusta que sigan su camino Siempre vestido de vivo Tremeno pinta Muy bien ¡́ chap animation, simple film! ¡Empúcales! ¡Espú csap you! ¡Espúcs! ¡Espúcs! Para el otro lado Sube las manos para arriba Dale para abajo Dale para abajo Arriba y abajo